Hola Tibio, como presidente del ICT he tenido la suerte de conocer a muchas personas de gran valía, entre ellos a los quienes les entregamos año a año el premio Fundadores. Buscamos por todo Chile personas que se hayan distinguido por no tener afanes de lucro y haber llevado la seguridad más allá de sus propias empresas. Tratar de querer a los trabajadores para que tengan una vida más segura. Uno de esos premiados fue Nelson Pizarro, hoy día vicepresidente o presidente ejecutivo de Codelco. Nelson es un ingeniero de fama mundial en la minería, que podría trabajar en cualquier parte del mundo, ocupadísimo, pero uno lo llamaba para hablar de prevención o para enseñar prevención y él llegaba a transmitir toda su experiencia con un ánimo y con una bonomía gigantesca. Por eso que cuando Nelson hoy día dirigiéndose a una asamblea de distintas personas dice señores, viejos, viejos, no tengo un puto peso, hay que analizarlo como es él. Detrás de esta frase no hay angustia, no hay desesperación, hay un afán de convencer legítimamente a la gente de que Codelco no tiene un puto peso. ¿Y a quién está tratando de convencer Pizarro? Primero a la gente de El Salvador. Mina que se iba a cerrar y que él con su actividad la ha logrado poner en números azules. Tuvo que despedir gente, cambiar la producción. Bueno, y esos mineros hoy día le están pidiendo entonces un bono que él no puede pagar. Antes pedían 10 millones, yo quiero que eran 5 y Pizarro ofrece 2,5. Ese es uno de sus objetivos. Señores, viejos, como se le dice a los trabajadores del cobre, no tengo un puto peso. Acompáñenme en esta misión. Su segundo mensaje es al gobierno. Señores gobiernos, denme las lucas que necesito para que sea esta empresa productiva. No sigan lechando año a año todos los gobiernos a Codelco porque en sí no puede invertir y desarrollar los proyectos que necesita para sobrevivir. Segundo mensaje. Y yo creo que también, conociéndolo, es un mensaje a todo el país. Y por eso el ministro Valdés, que yo creo que le tiene una envidia loca a el señor Pizarro en cuanto a poder decir también con estas mismas palabras, señores, no tengo un puto peso más, sale a apoyar al señor Pizarro. Y Valdés, también con tranquilidad, dice, hoy día que se está hablando de pensiones, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer, de dónde sacamos las platas, a qué nos dedicamos. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente dialogando. Dialogando, dialogando. ¿Cuáles son las necesidades del país? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestros representantes en ese diálogo son los candidatos a senadores, los candidatos a diputados, que tienen un tremendo afán o una tremenda ventana o una tremenda posibilidad de caer en el populismo. La responsabilidad, por lo tanto, de los candidatos a diputados, de los candidatos a alcaldes, de todos los candidatos, a ser realistas es tremenda. Ustedes, señores, tienen que recoger las opiniones del público, llevarlas, publicarlas, pero hacerlas en un sentido realista. Si ustedes se ponen populistas, este país no va a seguir adelante y nos vamos a quedar sin un puto peso para siempre.